Te entregaré un amor tan delicado Como nunca viste y no se repite Me entregaré y no habrá duda posible Mi alma estará siempre cerca de ti Pero hoy solo puedo darte este día Y lo que soy en este momento Todo está aquí, todo está aquí No me hagas pensar en lo que vendrá después Todo está aquí, todo está aquí Esta es la felicidad Prometeré y puede que no cumpla Si me invitas yo bailo siguiéndote Te soltaré toda la belleza Y quizás... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!